O sea que un hombre en mototaxi la puede conquistar Pero suelo interesante Si No Que me estas queriendo decir Si tenes un mototaxi tenes posibilidad acá verdad Posibilidad conmigo Señora, vamos y caballeros Bienvenidos una vez mas a una de mis videos Hoy nos encontramos en el hermoso En el hermoso Siguatepeque Donde hoy se esta celebrando el festival de las flores Y no, no lo de las flores de barranco Que a su amigo o a su novio le gusta Si no, de flores de verdad Ok, ahora el dia de hoy Pues vengo a grabar un par de preguntas Que yo se que le va a gustar Asi que empecemos Y espero que usted comparta y comente este video Y dele click a la campanita Para que cada vez que suba un video A usted le salga de volada La veo tan tranquilita que me hubieran ganas de venirla a molestar Hola Como esta, cual es su nombre? Eva Eva, y Adan? Ya lo voy a encontrar al rato Lo esta esperando Si Ah, tengo una pregunta para usted Un hombre sexy Que carro debería de tener? Cualquiera Cualquiera Si, no lo define Ay que mujer tan noble Desinteresada De veras que nos ayuda Me recuerda a mujeres igual de nobles Como Mariela del Barrio No lo define No Y tu novia tiene carro? Si Que carro tiene? Ford Escape Si, osea Entonces No importa el carro que tenga No, no importa Me llega, mira Tengo una pregunta para usted ¿Cuál es su nombre? Nicole Nicole Mira, Nicole la veo bien alegre Anda contenta hoy? Si ¿De donde nos visita Nicole? De aquí de Ciudatepec ¿Usted de acá? ¿De la Honduras de acá o de allá? De acá De acá Ok, tengo una pregunta Un hombre sexy ¿Qué carro debería de tener? No sé ¿Qué carro? ¿Qué carro? No sé la verdad No importa si anda a pie ¿Honduras? No, pues Hay estándares Osea Hay estándares Aquí ya digo Bueno Un hombre hondureño Voy a reformular la pregunta mejor Un hombre hondureño Que sexy ¿Qué carro debería de tener? Una Prado digo yo ¿Y usted tiene novio? Sí ¿Y qué carro anda? Anda un Un peor es nada No, pero sí, sí anda un carro Anda un carro ¿Cómo? Suri Mejía Suri Mejía Tengo una pregunta Un hombre sexy ¿Qué carro debería de tener? Pues para ser sexy No tiene que andar un carro Sexy Solo saber tratarme Osea si tiene mototaxi No importa Ah, tampoco Osea ¿Tienes posibilidades Si tenemos mototaxi? Sí ¿Te gusta andar en mototaxi? No Nunca he andado en una Pero Pero eso es interesante Sí ¿Cuál es tu nombre? Abigail Abigail Un hombre sexy Abigail ¿Qué carro debería de tener? No lo sé El Lamborghini ¿El Lamborghini? Osea que Técnicamente imposible Osea Si no es el Lamborghini ¿No? No ¿Me llega? ¿Y tenés novio? Sí ¿Y qué carro tienes? Ninguno Bueno Ahí está Ahí está Si lo logró Sin Lamborghini Hay que darle crédito al brother Vamos a ver por acá Caballeros Loco ¿Cuál es su nombre? Jorge Jorge Mucho gusto Tiene cara y fierro este Me ve llegando Y me pone caretudo ¿Su nombre? Paola ¿El tuyo? Leo Paola Esta es una pregunta Para mujeres Acaba ¿Qué un hombre sexy ¿Qué carro debe de tener? Un Mustang ¿Vos tiene un Mustang? No 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 ¿Qué carro tienes? ¿Qué me estás queriendo decir? Osea un hombre Un Mustang Sí ¿Te gustaría que tu novio tuviera un Mustang? Sí Pues compres una amiga Sí Claro Proyectate ¿Qué carro tenerlo? No No tengo Hijo de la madre No Osea ¿Tiene amigos de ella que tengan un Mustang? No 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 Un primo Un primo Un primo Un hijo Pucha Y los primo Claro Hello ¿Cómo están? ¿Cuál es su nombre? Alejandra ¿El suyo? Lixi ¿El suyo? Darling Esta es una pregunta para mujeres Cuéntenme ¿Cuál es el carro Que un hombre sexy debería de tener? No sé Toyota ¿Qué Toyota? No sé ¿Quién sabe? Ahí si no te puedo decir nada Mientras sea Toyota No importa Cualquiera ¿Cualquiera? Sí ¿Qué humildad y usted? No No Una ¿Cuál? Una 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 Gustosa Gustosa ¿Viste? Sí Una Si un hombre sexy debería de tener una Hylux Ajá Sí ¿Por qué? Aunque no sé Lo material no importa Eso sí Pero ajá Contate que sea lindo No importa Si tiene mototaxi no importa Ah No Ok Ok No este Está bien Sí Está bien Si tiene mototaxi Tienes posibilidad acá ¿Verdad? Posibilidad conmigo Diablo señorita Ah Bueno Gracias Pero me gusta Su flow Hoy ¿De qué flor anda vestida en este festival? Igreza Flordizote Dije No Tengo una pregunta ¿Cuál es el carro más sexy que un hombre podría tener? Ay Una Una jeep Una jeep O sea Para usted un hombre sexy Debería tener un jeep Sí Eso Muy bien ¿Le gusta el 4x4? Ah Está bien ¿Es todo terreno usted entonces? Más o menos Diablo señorita No menos Gracias Hello Hello ¿Cuál es su nombre? Valeria Consuegra Valeria Consuegra Sí ¿Sin suegra? No Consuegra Consuegra Ok Culto de apellido Tengo una pregunta Un hombre sexy ¿Qué carro debería de tener? Un Honda Civic Un Honda Civic ¿Tienes novio? Sí ¿Y qué carro tiene? Un Honda Civic Ah Así se salvó Pero miren esta colochita bonita ¿Cuál es su nombre? Nayeli Benitez Tengo una pregunta para usted Un hombre sexy ¿Qué carro debería de tener? No No importa la verdad el carro Ayajá O sea que un hombre en mototaxi La puede conquistar Corre perra Corre No Tampoco Tampoco No No depende de nada de eso Simplemente de la personalidad Pues El automóvil O lo que sea No define la personalidad Qué linda ¿Qué dice el público? ¿Le creemos o no le creemos? No lo sé Rick Parece falso Hello ¿Cómo está? Muy bien ¿Y usted cómo está? Súper bien Les tengo una pregunta de mujeres Un hombre sexy ¿Qué carro debería de tener? Lleno de flores No 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 lleno de No O sea ¿Qué marca de carro debería de tener? Uno que lleve flores Uno que lleve flores Sí Pero flores de barranco también Flores de la que venga Tranquilo Tampoco lo entendía la primera Pero que sean flores para lucirse en el desfile de las flores Ah güey ¿Y usted? Un hombre sexy ¿Qué carro debería de tener? Un dos ¿Y usted está casada? Sí ¿Y qué carro tiene su esposo? Dos Las cosas como son Ven como se salvan ¿Cómo se salvan? Muchas gracias Hello ¿Cuál es su nombre? Jacqueline Morales Jacqueline Un hombre sexy ¿Qué carro debería de tener? Un Lamborghini Un Lamborghini Uy mirave Un Lamborghini ¿Y usted tiene novio? No ¿Y ya ha tenido novio? ¿Y qué carro ha tenido su novio? No ha tenido, no ha tenido carro ¿Eso sabe? Yo lo tengo que andar en el carro ¿En serio? ¿Y qué carro es? Honda Civic En serio Yo creo que está un Lamborghini No, no, no Estoy esperando el novio para que lo tenga Jajaja Dito, gracias Tengo preguntas aquí para mujeres ¿Cuál es su nombre? Javi Y por aquí Y lo hay entonces Venga por acá No muerto, no muerto Pregunta rápida Un nombre sexy Venga, no me vaya No me vaya Un nombre sexy ¿Qué carro debería de tener? Eh, un Ferrari Un Ferrari O un Mustang A lo gustosa la hipótesis Me salió italiana Y gringa la beba Y usted, un hombre sexy ¿Qué carro debería de tener? No importa Ay, acá ¿No importa? No La humildad Sí O sea, si viene su baby En una mototaxi Está bien No, no, ahí no No, no Ven lo que le digo Ven las mujeres que dicen ser humildes No lo son Cazma 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 ¿O sí? A ver, ¿cómo dieron color? ¿Cómo dieron color? ¿Qué carro debería de tener un hombre sexy? Ay, no, la pregunta es bien difícil Ay, no sé ¿Cómo que no vas a ver? ¿Qué carro debería de tener un hombre sexy? No, no sé ¿Qué carro tenerlo? Un D-Max Un D-Max No, está fracasando usted, amigo ¡Corre, perra, corre! Ah, ¿qué le pasa ahí? Ya vi, ya, cortalo No, broma la vida Cheguen ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? Ey, todo bien ¿Todo suave? Sí, tranquilo ¿Ustedes son pareja? Son un poco Todavía no No me ha dicho que sí No, no te he dicho que sí Todavía no Es difícil Ella es la difícil Tengo una pregunta Vale, vamos a ver Un hombre sexy ¿Qué carro debería de tener? Tiene que tener Para mí El que tiene él ¿Qué carro debería de tener? Ah, una Prado ¿Una Prado? Sí ¿Qué gemiaje que acabo de inventar el nombre? Un Datsun, dos días de tener Un Civic Un Civic, sí No, medio Un nuevo, 2007 Y vos, un hombre sexy ¿Qué carro debería de tener? Ah, el que tiene él Eso es amor, señores Veanlo Eso es amor Pregunta para las dos Porque ustedes ahí Ustedes dos son Dream Team Un hombre sexy ¿Qué carro debería de tener? Un Hilux Le jale humilde la hipota Le jale humilde ¿Y usted? Un Ferrari ¿Y usted tiene esposo? Sí ¿Y qué carro anda? Él anda un Jeep No tiene nada que ver con un Ferrari, amiga Es lo que hay Es lo que hay ¿Y usted es novio? Sí ¿Y qué carro tiene tu novio? Un Elantra Las dos andan confundidas de la vida Tengo pregunta por acá ¿Cuál es su nombre? Lucy ¿Cuántos años tiene? 18 ¿Y vos? 26 ¿Y vos? 29 ¿Cómo hermano? Sí ¿Parece? ¿Cómo? ¿Aviste la mamá? Primero para vos ¿Un hombre sexy? ¿Qué carro debería de tener? Pues no me había puesto a pensar nunca eso Piensa, piensa, piensa Pero tiene que mostrar elegancia, reflejar elegancia, estilo ¿Un mototaxi entonces? No Pregunto pues Ay, un mototaxi puede ser elegante Está modificado Por Dios, este hombre es un genio Cuestión de perspectiva Piensa, 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 piensa Piensa y no